¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al Cannabislam Podcast. Hoy estamos aquí en Guanajuato. Estamos en León, Guanajuato. Estamos con los amigos del Movimiento Cannábico de Guanajuato. Y tenemos a Fran y tenemos a Hugo. Y claro, tenemos nuestro co-host, a la Bruja Pacheca. La Bruja Pacheca también es de aquí, de León, Guanajuato. Y pues ahorita nos vamos a presentar a todos, empezando con los invitados. Hugo, ¿una pequeña descripción de lo que haces aquí en Guanajuato? Bueno, mi nombre es Hugo Mondea, coordinador del Movimiento Cannábico Guanajuato. Tratamos de hacer estos eventos públicos o manifestaciones públicas hacia el gobierno, nuestros gobiernos locales aquí en Guanajuato, y también nacionales para la legalización de la cannabis. Y específicamente, ¿qué hacen? Es la rueda canábica, ¿no? Que es muy famosa. Sí, muy popular aquí. Muy popular, sí. Y ahorita vamos a hablar más, ¿cómo se llama? A fondo de todo eso. Y aquí Fran. Bueno, yo soy Francisco Rodríguez, soy coordinador de comunicación del Movimiento Cannábico Guanajuato. Y pues, lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Ya estás vendiendo cosas. Amor. Y la bruja Pacheca, que ya la conocemos, pero... Sí, sí, aquí andamos en León, también igual promoviendo un poco de lo que es la cultura canábica, el movimiento dentro de la ciudad, del estado, y pues, uniendo a más pachecos. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues, empecemos con lo que quedamos en la rueda canábica, ¿no? La rueda canábica, creo que es un muy buen movimiento en todo el país para promover los usuarios y que no somos, ¿cómo se llama? Que somos funcionales, que no estamos en la calle y cosas así. Y lo digo porque acabo de venir de Toluca. Estaba en Toluca y está la rueda canábica de Toluca. Y estuve con algunos de los organizadores y es lo mismo, ¿no? Es una... Se junta muchísima gente. La han hecho creo que tres veces. Perdón si les estoy diciendo mal porque siempre me dicen. Pero la han hecho tres veces y creo que la última vez hubo como cuatro mil personas que atendieron a la rodada. Y fue... Y va creciendo, ¿no? Piensen que va a ser el doble en la próxima que hagan. Entonces es muy buena para... Y nada más rápidamente, y ahorita tú me explicas cómo la hacen aquí. Fue muy buena porque una vez que la hicieron, el gobierno les dio un espacio y dijeron, ok, hicieron su rodada, les vamos a ver este parque. Este parque es libre de consumo. Claro que estamos pidiendo algo más, pero básicamente eso pasó el año pasado. Entonces fue una muy buena manera para que el gobierno se diera cuenta de los usuarios, etc. Pero cuéntanos la de aquí de León. Sí, precisamente es lo que se intenta buscar con la rodada. Buscar que liberen... Liberar espacios precisamente a través de la exigencia de... En este caso también nuestra rodada son alrededor de cuatro mil personas las que han asistido en las dos ocasiones anteriores. En esta tercera ocasión esperamos igual las mismas o más personas. Como siempre, esperemos que vengan más personas. Y sí, como te comento, lo que se trata de hacer es esa conexión de la sociedad canábica, precisamente. Y no canábica, porque también hay mucha gente que no puma, pero se suma. Y es unirnos en esta exigencia hacia el gobierno, hacia nuestros representantes, que nosotros mismos los elegimos, para que ya hagan los cambios necesarios. Y precisamente se abran estas mesas de trabajo para que haya espacios de libre consumo y que estemos asegurados. Exactamente. Y que sepan que su gente, su pueblo, quiere esos derechos. Porque a veces lo ven como muy... Oh, esto es de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? La Ciudad de México está haciendo todo, la legislación y todo eso. Pero todos los estados, y eso es lo que estamos tratando de enseñar en este podcast, es que en todos los estados hay usuarios, hay comunidad canábica, y exigimos nuestros derechos. Y en todas las ciudades sigue el acoso policial. O sea, siguen violándose los derechos por parte de las policías municipales, estatales, y en este caso, pues, bueno, ya no es federales, pero ya es Guardia Nacional del Ejército. Exacto. Entonces sigue este acoso hacia los consumidores, hacia la violación de nuestros derechos. Entonces, sí, todo se hace en México, pero en la Ciudad de México, pero en todas las ciudades del país sigue habiendo estas extorsiones. Y eso es interesante, sí, porque a lo mejor a veces la gente piensa que está en la Ciudad de México, que allá es un poquito más lenient, más, ¿cómo se llama? Más, este, bueno, no tanto, en algunos lugares, ¿no? Tú sabes que les dieron el Senado y ahora les dieron por el centro, les dieron un espacio para consumir cannabis. Y yo sé que es un poquito más, la extorsión es un poquito menos, porque también Claudio Sheinbaum dijo que eso no es como lo importante. No es prioridad. No es prioridad. Pero sí, es cierto, o sea, si vienes a, tengo un amigo que se llama, todos lo conocen, es Chema, de SATIC, y él, como se llama, era de León, y me dijo, no, de aquí estaba tan fuerte que mejor me fui a la Ciudad de México. Y dijo que lo extorsionaron varias veces. Entonces creo que sí, mucha gente no se da cuenta que fuera de la Ciudad de México es mucho peor a veces, con la policía, con la seguridad. Sí, así, es que volvemos a lo mismo, como allá tienen un perfil un poquito más liberal, y lo que tratamos de hacer es romper ese perfil que todos ubican a Guanajuato, a León, como conservador, mocho. Entonces, ya Guanajuato, León ya tiene casi dos millones de habitantes, si mal no recuerdo. Entonces, ya es una ciudad, una metrópoli, que está exigiendo, que necesita estas legislaciones locales para que deje de ser perseguida. Bien dicen que el derecho que no se ejerce se pierde. Exactamente. Así que, pues, lo que queremos es más bien, sí exigir, pero con respeto a todas las autoridades. No exigir así de golpe, para, pues, solo hacer el libre ejercicio de nuestro derecho. Aplicar la ley. Tenemos derecho, pagamos impuestos, tenemos derecho a fumar, es lo que yo digo. Bueno, y además, lo que yo creo que estos movimientos apoyan y nos aportan a todos, es que también disminuye o ayuda a que se disminuya lo que es la discriminación, hacia cómo nos ven a los que somos usuarios de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, que normalmente se tienen estos tabús, o hay todos estos mitos alrededor de nosotros, de cómo somos, de lo que hacemos, pero en realidad cuando tú, o la primera vez que yo fui a la rodada, creo que fue la primera que se organizó, me sorprendió cuánta gente había y además el ambiente que hay, que siempre es como una hermandad, como que todo está súper tranquilo, o sea, contrario a lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que somos violentos y que asaltamos y que nada que ver, o sea, y en estos movimientos yo creo que la mayoría de la sociedad puede darse cuenta que pues no, que son gente como cualquier otro, que trabajamos, que somos estudiantes, que somos mamás, hermanos, todo, y eso es lo que yo creo que también es súper importante que se visibilice esta parte de la sociedad, ¿no? Y que necesitamos nuestros espacios también de consumo para sentirnos libres, para desarrollar libremente nuestra personalidad. Exactamente, perdón. No, sí, precisamente ese es el fin de las, bueno, tiene muchos fines, las rodadas o las manifestaciones públicas o eventos canábicos, que se trata de desestigmatizar la planta, además de que, por ejemplo, la rodada tiene otro fin, que es demostrar que la planta no es un embriagante, que no te causa, de que ya no te puedes ni parar y todo, ahí está una muestra de que tienes coordinación motriz, tienes, este, pues sí, la capacidad de poder andar en una bicicleta, en un patín, de que somos responsables, de que las manifestaciones que son totalmente pacíficas, que se demuestre que nosotros mismos podemos, o sea, demostrarle que el marihuana puede convivir en cualquier parte de la sociedad, en cualquier espacio. Lo estamos hablando ahorita, y es más, ahorita antes de que siga adelante, estamos aquí en High Society Smoke Shop, ¿dónde estamos, Proja Pacheca? Estamos aquí en el Moral, entonces por aquí encuentran High Society y, pues está. Sí, es una muy buena Smoke Shop que tiene de todo, original, de marca, nada de piratería, y hablaremos, tendremos un show acerca de High Society después, pero estaba hablando con el encargado, el encargado aquí, el gerente, acerca de lo que estamos hablando, la rodada. Creo que la rodada, que cuando pones deporte con los usuarios, le da una visión diferente, o sea, cuando la gente piensa, bueno, la gente mayor y conservativa piensa de usuarios, dicen, ah, están en la calle, o están en el parque fumando. Y no hacen nada. Oliendo, este, inhalando cosas, y dicen, eso ni siquiera es cannabis. Pero creo que cuando los ven... Se inyectan la cannabis. Cualquier drogadicto dicen, ah, ese es el marihuana, ¿no? Ese es el marihuana, sí. El güey está con la mona en la mano y, ah, ese es el marihuana. Está con el foco y tal. Y eso es algo que tiene que cambiar, sí, porque a veces lo usamos también. Nosotros a veces lo usamos, ah, ese es el marihuana, ¿no? Debemos dejar de decir esas cosas. Pero cuando ves a todo un grupo de gente en bicicleta, como dices, desde gente mayor, menores, no menores, pero gente grande, ¿cómo se llama? A adultos más jóvenes. Y tienes mamás y tienes, como se llama, padres de familia. Y las veces que estamos en bici es como una percepción totalmente diferente. Y es algo que me gusta, dude. Porque, como te digo, en Toluca fue lo mismo, fue lo mismo que pasó. Y dime, ¿cuál fue como, cómo empezaron esto? O sea, ¿quién tuvo la idea o quién fue que dijo, vamos a hacer eso? O vieron otro lugar y dijeron, tenemos que hacer lo que están haciendo ya. Sí, bueno, precisamente la idea de traer el movimiento, porque esto no es algo nuevo, precisamente. Este es un movimiento que viene desde el movimiento canábico mexicano. Y yo fui cuando el movimiento canábico mexicano empezó el plantón 420, ahí en el Senado. Ya habían hecho antes en el Ángel. Y yo fui a ver cómo, para grabar un documental, precisamente para mi canal de YouTube, del plantón, ahora sí que de la primera planta fue al Senado, ahí está grabado y todo. Y dije, chale, ¿por qué no hacemos esto aquí en Guanajuato, en León? En León ya es una ciudad muy, muy importante, como te comento, de dos millones de personas. Yo digo que ya agregando áreas metropolitana supera eso. Entonces, no había movimientos, había movimientos más underground, pero de exigencia social no había. Entonces, pues me dije, pues hay que empezar a hacer algo, empecé a hacer convocatoria. Aquí mi compa Fran, toda la vida, pues ahí es el que me ha hecho segunda siempre. Sí, pues es que todo movimiento sí necesita de otro loco. Todos queremos fumar. Pero, ¿y ustedes tienen como un background así de cycling o de bicicleta? ¿O nada más decían? Para ir a trabajar, para salir, es nuestro estilo de vida. Sí, se tienen como la idea de que León es un, pues ahora sí que decían antes pueblo bicicletero. Pues hay que salir a bicicleta. Oye, y si dices pueblo, pero, o sea, yo viajo por todo México y, o sea, yo viajo por todo el mundo, pero está muy bien hecho aquí. O sea, tienen muy buena estructura. Se quedó, o sea, ya se quedó en el pasado. Es que ya ves como siempre, ay, la provincia, siempre en la EF, bueno, en las CDMX. Sí, porque yo he ido a pequeños pueblos de Guanajuato y tienen su ciclovía. Sí, de hecho, bueno, eso es algo que sí se ha invertido, hasta eso se lo han sabido hacer. Pero porque la misma exigencia de aquí, pues casi todo el mundo usa la bicicleta aquí. Lo hemos demostrado y ahí está el claro ejemplo, la rodada. Sí, sí, claro. Y bueno, no más es bicicleta, patín, patín, etc. Sí, no, sí, claro. Es amigable con el ambiente. Bueno, y ahorita, ¿cuál es la próxima que tienen planeada? Sí, la próxima, la tercera edición de la Rodada Canábica León es el 7 de noviembre, en punto de las 3, 3.30 de la tarde. Ya estarán ahí afuera del Forum Cultural y tanto en el Arco de la Calzada, con actividades culturales, artísticas. Y a las 4.20, cuando se dé el toque del 4.20, empezará la rodada. ¿Y dónde terminan? En el Arco de la Calzada, en el emblemático arco. Ok. Y preguntando, tú mencionaste algo muy importante que dijiste, como se llama exigir tus derechos a los representantes que elegimos, ¿no? Acabamos de elegir representantes que hace tres meses, nuevos representantes de diputados federales. Y a lo mejor locales también, no sé de aquí. Pero algo que en la Ciudad de México alguien me dijo, dijeron, ah, es que el cabildeo, ¿no? Pero el cabildeo es diferente. O sea, el cabildeo para mí es como de industria, que estás cabildeando y eres una empresa que está cabildeando a un diputado, a un senador. Pero eso es diferente, porque esto, como dices, esta es la democracia, ¿no? Así funciona. Nosotros, los usuarios, el pueblo, que elegimos a esa gente, les tenemos que pedir lo que queremos. Exigir. Y eso es como funciona. Entonces, yo veo que mucha gente dice, no, es que el gobierno, el gobierno somos nosotros y nosotros tenemos que exigir lo que queremos, ¿no? Entonces, es una buena manera. Y mi pregunta para ti sería, o sea, ¿ustedes están en contacto con legisladores, ya sean locales o federales, para invitarlos a la rodada? O hacerles... Sí, precisamente ya se inició pláticas con la nueva administración. Obviamente, por cuestiones de tiempos y todo, sí se entabló comunicación y se agradece precisamente a nuestros representantes electos de aquí del municipio que tuvieron la apertura del diálogo y de poder hacer posible estas rodadas. Entonces, sí ha habido diálogo y apenas con este cambio que hace poquito empezó, ya es lo que se tiene planeado, hacer meses de trabajo para liberar espacios, para que haya... ya no haya estas extorsiones y, bueno, pues prácticamente la lista de todo lo que se necesita para que sea legal. ¿Y cómo los ves? ¿Están abiertos a escucharlos o...? Sí, aunque sí hay ciertos sectores de la sociedad que también les reclaman a ellos. Todos sabemos que es el sector conservador de la sociedad de aquí. Pues sí, de que, ay, no, están fumando. O sea, lo de siempre. Siempre va a haber contras. ¿Por qué les pesaron? ¿Por qué los dejaron? Pero siempre se han demostrado... O sea, siempre han demostrado apertura y respeto a los derechos. Pero, pues, desgraciadamente nada más es dentro de la rodada. Sabemos que terminando... o afuera del círculo de... de dónde va a pasar siguen las extorsiones. Entonces, este... pues seguimos nosotros exigiéndoles y este es otro llamado precisamente de las autoridades para que, bueno, a nuestros representantes legales para que, pues, ya no haya prioridad en esos aspectos y como dice mi compa, que se pongan a chambear en lo que debería hacer porque ellos dicen que, ay, sí, ahorita, si los dejamos fumar, estamos rompiendo la ley. Pero ellos mismos están rompiendo la ley, rompiendo nuestros derechos. O sea, están permitiendo que nos extorsionen. Entonces, no es nada... Sí, que si les dicen eso, no es cierto. O sea, no están rompiendo la ley. Nosotros ya no estamos rompiendo la ley. O sea... Exactamente. Los extorsionistas que son los policías o quien sea, son los que están rompiendo la ley. Y eso es lo que... el mayor... el problema principal que tenemos ahorita. Sí, y parte de esto es exigirles, demostrarles, o sea, el hecho de salir y ver tanta gente fumando, gritando, este... oliéndonos. es eso, es exigir y decirles, ¿sabes qué? Somos un chingo de gente que ya te está diciendo, ponte las pilas, güey. O sea, ponte a trabajar, deja de extorsionarnos y mejor enfócate en cosas que sí... En los verdaderos criminales. En los verdaderos criminales, exactamente. Sí, yo siempre me... Bueno, cuando hablo con gente así que sean representantes, es de que... Yo siempre utilizo el ejemplo de Colorado, ¿no? Yo soy de Colorado y cuando empezó esto, era una... era una iniciativa ciudadana, güey. Se juntaron firmas para que lo pusieran a un voto, güey. Entonces, las primeras veces... dos veces no pasó y ya la tercera pasó. Y la iniciativa, la propuesta era legalize cannabis like alcohol and tabaco. O sea, legalicen el cannabis como alcohol y tabaco. Y el punto principal era de dinero. O sea, Estados Unidos siempre es de dinero, güey. Siempre es dinero. Y no nomás Estados Unidos. Pero ya sabes cómo es siempre capitalismo. Entonces decían, ¿por qué estamos gastando todo este dinero en encarcelar a gente que usa cannabis que no es como se llama algo prioritario? Cuando podemos estar usando ese dinero no solo para perseguir, encarcelarlos y todo eso, pero... Y también para la corte, ¿no? Porque cada vez que encarcelas a alguien está el proceso de la corte. Y es una pérdida de tiempo para el mismo sistema. Y dinero. ¿Dinero? Sí. Y ahí decían, dinero, dinero, dinero. Entonces eso fue lo que... Con todo este dinero... O sea, hicieron todo el... ¿Cómo se llama? El plan económico. Dijeron. Con todo este dinero que... ¿Cómo se llama? Que estamos gastando. Podríamos utilizarlo para escuelas, para agua, para el medio ambiente. Y así fue como se cambió el... ¿Cómo se llama? El plan económico. Y vaya que se requiere. Sí. Y como he dicho anteriormente, o sea, México es México y aquí no... No todo lo que pasó allá va a funcionar aquí. Nunca va a ser así. Y pues tiene que haber nuevas propuestas, nuevos movimientos que sean locales a México. Y algo interesante es que aquí en León pues fue donde hubo una conferencia, ¿no? Hace tres años donde aquí la Bruja Pacheca fue y fue aquí en León que yo no fue en Guanajuato, ¿no? ¿Cómo se llama? El Canamex. El que organizaba Vicente Fox. Ah, ya. Que ya va a volver nuevamente, pero... Sí, o sea... Pero ese lo veía mucho más dirigido como a la industria. A la industria. ¿No? Más que a los usuarios. Sí. Este... Pero bueno, muy interesante también porque ahí fue donde yo aprendí los distintos usos de la planta, no solamente recreativo, sino medicinal, también incluso como terapia, como los usos en la agricultura o todo lo que beneficia, incluso también con el medio ambiente. y fue algo de lo que yo me nutrí, ¿no? O sea, de estar en ese tipo de eventos, pues aprendes, ¿no? Uno trata de aprender de lo que tenemos ahí alrededor. Bueno, yo quería preguntarles qué diferencia vieron ustedes de la primera edición a la segunda, cómo vieron a la gente, no sé, también a los policías, no sé, en cuanto a la organización, qué diferencia vieron de una a otra y qué esperan como para esta tercera. Sí. ¿Diferencias? Sí, bueno, sí hubo una gran diferencia, aunque, bueno, la diferencia parte de cuando inició la primera rodada al banderazo antes de la primera rodada, este, la policía cuando estábamos justo en la primera rodada reuniéndonos, no éramos ni 300 personas cuando apenas estábamos y los policías se andaban muy, muy intensos. Había mucha movilización. Haciendo su trabajo, o sea, también uno ve y pues, desgraciadamente, esa es su forma de trabajo, intimidar, tratar de que no, no, no suceda esta, esta rodada, las acciones, etcétera. De hecho, hasta llegaban así como hasta con la mano. Como que desinfundando. Sí, decían, o sea, queriendo intimidar. No te voy a matar con mi porro, eh, uuuh. Se lo voy a aventar. Echar el humo. Sí, o sea, y justo cuando empezó a caer las miles de personas, casi como a las cuatro de la tarde, empezaron a llegar y llegar y fue donde ellos mismos hasta se sintieron acorralados. ahora en ese sentido ellos fueron los acorralados este, y pues el trato de hecho empezó a ser ya totalmente diferente, ya hasta la forma de hablarsele a uno ya, este, cambió. Y entonces ya pues a partir de ahí, este, la comunicación con las, con nuestros representantes legales, electas, perdón, pues ya ha sido más abierto. Desgraciadamente, así es. Sí. O sea, si tiene que ser, tienes que llegar con mucha gente, demostrar, exigir, y ahora sí que atorarle, porque si es estar con los, la misma policía, con los de gobierno, estar ahí, en el estirio ya floja. Que es lo normal, ¿no? O sea, la mayoría es la que gana. O sea, es parte de hacer política, precisamente. Y una pregunta acerca de eso, cuando haces una rodada canábica, ¿hay un permiso que se requiere? Yo sé que en la Ciudad de México cualquier cosa que hagas tienes que sacar un permiso que vas a estar en la vía pública, que vas a bloquear, o que vas a hacer un evento. Sí, precisamente al ser una manifestación pacífica, este, cívica, no es tanto un permiso, más bien es un aviso. Ah, sí, sí. Lo que nosotros precisamente hicimos fue un comunicado, la señalización de las calles, pedir apoyo para tránsito y seguridad pública, protección civil, o sea, todo lo necesario. Este, y ahorita ya se hace tanto una plática como la entrega de un escrito. Este, ya ese ya va directo a, en este caso, a la alcaldesa. Este, y ya pues precisamente ella ya está enterada, precisamente, todo el organismo. Sí, o sea, ya se la saben ustedes. Ya, ya prácticamente, sí, sí, como te comento, ya a partir de la primera ya fue como que un gran alivio y para la segunda ya fue muchísimo más tranquilo. Tuvimos ahí un percance en otro evento, en un fumatón, con la Guardia Nacional, pero fue ahí como un malentendido. Sí. No pasó a mayores, no hubo detenidos. Qué bueno. Pero sí. Un susto. Un susto nada más. Sí, que aquí es, bueno, no sé qué estado estén viendo, qué país, pero es muy diferente cada estado, ¿no? Y cada ciudad. Yo ahorita acabo de ir a la Lampic, que es como una feria de calzado y de moda aquí en León. Estaba lleno, o sea, estaba lleno de la Guardia Nacional. O sea, tenían como todo un batallón ahí y what the fuck. Y parece ser que la semana pasada hubo uno, algo pasó, ¿no? Aquí en un bar o algo así. hace unos días también, pero... Pues toda la semana. No me digan que ya me voy. Agarra los micrófonos. Pero tú te hagan quizás, aquí estamos. Ah, sí, ya conozco gente de aquí. Lo que comentabas de las diferencias de la policía. Eso es lo que a mí me sorprendió mucho. La primera, como mencionas, que sí llegó la policía y de acá hacer presencia. Y la segunda edición, llegamos y nos sorprendimos de que no había ni un policía ni un tránsito, ¿te acuerdas? Pues como que... Al principio. Nos están planeando para llegar. ¿Qué pasa? ¿O qué onda? Ya llegamos y... Ah, pero ya llegaron con calma. Ya está. Somos los que los vamos a cuidar. Somos los que las vamos a resguardar su manifestación. qué padre. Qué bueno. Así es como cambian las cosas. Y es como en México el tránsito te para las calles y te están siguiendo y todo eso. Te bloquean las calles. Sí, ya ellos van viendo dependiendo del número de asistentes, los contingentes y todo. Ellos ya van abriendo y cerrando las calles, liberando y todo. Entonces, ¿qué le dirías a gente en otros estados que a lo mejor quisieran hacerlo? O no sé si te han contactado otras personas para poderlo hacer. Sí. Bueno, hay un compa del de la San Luis. La Roda de San Luis también le hemos estado perdón, apoyando. Y en Querétaro nos empezaron a contactar también un grupo que quiere pues empezar a hacer su movimiento para ir liberando espacios en su estado. Qué bien, qué bien. Hablando de Querétaro, yo soy de Querétaro, ahí hubo una conferencia donde la Bruja Pacheca fue como el host de todo ese evento. Entonces, estaría bien, no sé quiénes sean, pero estaría bien platicar con ellos para ver qué están tratando de hacer. Ahí luego cuadramos información. Ahora le aquí viene. Bueno, y pues fuera del movimiento canábico de Guanajuato y de la rodada canábica, hablemos de ustedes, ¿no? Personalmente. ¿Ustedes son de León, los dos? Sí. Yo también nací aquí en León. Ahorita ando radicando aquí en el pueblo vecino Tampancho. Ah, ok, ok. Ahí bienvenidos cuando gusten. Pero sí, toda mi vida he cantoneado, vivido en ambos lados. Que también vi que hay una vía, una esclovía, ¿no? De aquí hasta allá. Que está larga, pero es like, damn. Sí, de hecho, es una vía muy, muy amplia. Bueno, creo que la quieren tirar desde Jalpa de acá, Un pueblo maquito hasta acá. Ojalá que sí. Sí, tratamos de convertir a Leónsterdán. Sí, una vez hace creo que tres años encontré a alguien en la Ciudad de México que estaba planeando como una feria internacional de ciclismo, o de, ¿cómo se llama? Para el público. O sea, es como cada año hacen como en diferentes países que tienen como buenas infraestructuras para ciclistas y lo iban a hacer aquí, pero luego cambió el gobierno y les quitaron los fondos. Pero ya iba a ser aquí en León. No, eso suena bien. Sí, o sea, le voy a poner el mapa. Ah, sí, ya no. Ya no supe de esa. ¿Y tú estás en la industria del calzado? No. No. Bueno, yo me dedico, tengo carrera tronca en comunicación. Ah, ok. Y pues me he dedicado a eso, principalmente en la rama video, fotografía, lo que es comunicación digital. De hecho, precisamente, siento que gran parte del éxito, por decirlo así, de la rodada ha sido las campañas de comunicación que hemos hecho, los videos. Muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, él también tiene su productora de video, ellos hacen los after movies. Ah, ok. O sea, ahí para que, y yo hice ahí la imagen. Pues sí, o sea, hemos tratado de darle esa fuerza de lo que nosotros le sabemos para el mismo movimiento. Qué bien. ¿Y cuántos, o sea, ustedes son los organizadores, pero ¿cuánta gente planea todo esto? Somos como 15, ¿no? Más o menos. 15, 18. Sí, alrededor de 15, 18 personas en total. Y pues bueno, ya sumándole el voluntariado, que igualmente se les agradece muchísimo, y se le han revisado cada edición de la rodada. En voluntariado son alrededor de 60, 80 personas. Entonces, pues sí, son los que, pues nos, lo que hemos estado tratando de organizar este tipo de eventos. Y no nomás, bueno, no nomás lo tenemos pensado para rodadas, sino, por ejemplo, tenemos planeado un congreso de medicina y ciencia canábica para aquí, y que sea de muy, muy costo acceso si no es gratuito, para que precisamente el público, o sea, cualquier público pueda asistir a él. Y por ejemplo, niños o adultos mayores que en verdad necesitan un tratamiento, este, tratar de que tengan una consulta gratis y un asesoramiento para que incluso puedan ellos mismos producir su propia medicina. O sea, no nomás queremos dejarlo como, ay, nomás se van a fumar a tal lado y ya. Sí. No, o sea, también demostrarle a la sociedad, al gobierno, a todo el mundo que hay un trasfondo también de, sí, social con la cannabis y el público, la gente. Sí. No sé, se está haciendo lo mismo ahí en Querétaro. Sí, te iba a decir, se está cayendo eso. Está ahí, casi por el suelo. Pues hablemos un poquito más de cannabis y si se sigue bajando, ¿cómo vas a tener que hacer? No es falta que nos diga qué hace. Ah, sí, sí, pero nos dijo de video, ¿qué haces en video? No, bueno, yo soy egresado de la UDL, de aquí cerquita, en Ciencias de la Comunicación, pues yo, pues qué. Fumo mota. Yo fumo mucha mota, nada, no sé. Fumador profesional. ¿Qué les cuento? ¿Qué quieres saber? Catador. Catador. Catador profesional. Bueno, pues hablemos del cannabis, o sea, ¿qué te gusta más el consumo? ¿Te gusta comestibles? ¿Te gusta fumarla, vaporizarla, dabs? Los extractos me gustan. Los extractos. Ya como que le perdí la tolerancia al porro, ya está algo más fuerte, un extracto. ¿Y qué va a pasar cuando ya pierdes la tolerancia del extracto? Ay, no sé, nos dejaré fumar. Anexo, anexo. Es un break, un detox. Lo anexito. Ten back. Fumando. No, sí, yo creo que ese detox funciona bien, ¿no? Con unos días que también, un mes incluso, o sea. Una semanita, sí. Sí, creo que el Cositas de Pacheco lo hizo por un mes, y ya lo empezó otra vez y ya regresó. Sí, de hecho sí, pues siempre me doy mis tiempecitos de, bueno, ¿pa' qué fumar ahorita? ¿Y qué actividad te gusta más realizar estando Pacheco? La fotografía. Ah, ¿sí? Sí. La fotografía Pacheco. Es muy buen fotógrafo. Ahí él, como te comento, él nos ha ayudado ahí en su productora Tempus, son los que hacen el after movie y las fotografías, precisamente ahí están los álbumes en línea. En sí, Tempus se dedica a cubrir raves, eventos de música electrónica. Ah, ok. Pero, pues cuando me comentó acá Hugo de que, güey, pues vamos a hacer esto, güey, pues hay que poner todos los conocimientos, todo lo que sabemos hacer y a darle. Sí, para que tenga un fin. Bueno, es que al final de cuentas es lo que les comenté, ok, detrás de aquí de, en el movimiento de que todos nuestros conocimientos, nuestras aptitudes, todo lo que sabemos hacer, los vamos plasmar en el movimiento. Y, pues en este caso, pues sí, o sea, hemos tratado de sacar todo el jugo a nuestra profesión, por decirlo así. Y, pues como te comento, creo que ese ha sido parte del, del éxito, o la gran convocatoria, más bien, por así decirlo, la gran convocatoria de, del público aquí en León. Y, pues igual es otro tip para quienes quieran empezar también su movimiento en su ciudad y todo, este, que, pues que tengan una buena comunicación, una buena imagen, porque es lo que les va a dar identidad precisamente al, a, a su movimiento. A que la gente lo vea y diga, ah, miren, este, el leoncito, el leoncito en la, en la bicicleta, o, o el logotipo, y ya, por lo menos, ya se identifica. ¿Ese es el logo? ¿Un león en la bicicleta? Nice. ¿Y está fumando o qué más? Sí. Vamos a tratar de que cada, de hecho el nuevo, el nuevo, el nuevo flyer ganó ahí para, eh, con un león en la bicicleta y fumando. Está, está muy chido. Y después lo verán. Órale. Oye, y una pregunta acerca de los extractos. O sea, ¿cómo te gustan los extractos? ¿Te gustan los vapens? ¿O te gustan los dabs? ¿O te, o cómo, ¿qué tipo de extractos? No, son dabs. ¿Los dabs? Los dabs. ¿Y aquí cómo hacen las extracciones? Las que has encontrado aquí. Así como un... ¿De calidad? Sí. ¿O tú haces los tíos? No, yo, todavía no, todavía no. Vamos, aquí en León sí hay una muy buena calidad, la verdad. No mencionamos marcas, pero sí. ¿Y son de León o de Islas? Sí, también son varios de aquí, tanto Rossin, este, es RCO, este, Shatter, Bubble Hash, ¿Cómo te gusta consumir el cannabis? Porro, sí, mis porritos, o sea, me encantan también los extractos, sí, 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 soy gran fan, pero para mí sí, el porro es, es parte de mi vida. Ya porque estaba preguntando, ¿qué estás preguntando? Sí, ¿qué actividad es la que más te gusta hacer, Pacheco? Uy, de todo. Bueno, por ejemplo, diseñar foto, video, este, hasta poner un micrófono y, y hasta rapear ahí, mensalas, no es buen rapero, pero, o sea, sacas lo que tienes dentro, es sacar. como tu creatividad, ¿no? Sí, es sacar, sacar eso, o sea, bueno, no más es rapes, tal vez hasta comerciales de televisión, bueno, o sea, de marcas, y ahí está inventando marcas, pero sí, o sea, es sacar ese, esa creatividad. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos hablando de tu forma favorita de consumir cannabis, nos estabas diciendo acerca de porros, Porros, sí, y si se puede, bañaditos con su extracto y todo. Y con su kiff, sí. Y también la actividad que más les gusta realizar cuando están bajo los efectos. Ah, sí, sí, pues como te comentaba, si quieres ir mensalas también frente al micrófono, también se me da. Sí, es que, bueno, es que nos depende, o sea, el chiste es divertirse, yo lo he visto así también, si vas a disfrutar de la cannabis es para disfrutar el momento, y pues a veces, por ejemplo, con Fran me la paso, pues lo que sale, o sea, podemos estar desde, o echando caguamita, o grabando cosas frente al micrófono, o tomando foto, haciendo uno que otro video, o sea, lluvia de ideas, lluvia de ideas, o sea, hasta para la rodada precisamente nos juntamos y, ay, como que estaría chido agregar, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro, entonces, pues ya lo tomamos también como algo para hacer las cosas más divertidas. Por ejemplo, este, ustedes sí tienen cuidado como en la variedad que van a consumir para lo que van a hacer, o, ¿sí? Sí, sí, ya dejamos el prensado. Pues es que, bueno, mira, bueno, yo lo he visto así, para que en verdad compres una, eh, Lemon Haze, o cualquier variedad, eh, aquí en México, pues es difícil. Sí. O sea, no lo autenticas, pero pues ya lo que te llega y todo este rollo, pues ya nomás tratas de que, eh, pues las características de la planta, que tenga buenos tricomas, que tenga, bueno, olor, tenga, o sea, y ya pues ahora sí que dependiendo de, de, de su tiendita favorita, y que tanta variedad tenga, pues ya, es para elegir. Ahorita lo estaba platicando con, aquí los amigos de High Society, que, tú puedes ir a Colorado, y puedes ir a dos dispensarios, que estén a cinco millas de, de una escuela. Y compras la misma, Lemon Haze aquí, Lemon Haze acá, y le haces un análisis químico, y son totalmente diferentes, o sea, los nombres no importan, eh, tanto, especialmente en un lugar que es ilegal, y no hay como regularlo. control total, porque sí, o sea, ahí varía mucho, pues ahora sí que vamos a la, a la estructura de la planta, de cómo fue criada, si fue en tierras, si fue hidropónica, si fue el sustrato, los nutrientes, etcétera, el sol, luces. Y esas cosas más, nada tan así, tan en entradas, eso, lo que estás definiendo, gente que compra flor, y le cambia el nombre. Ah, sí, eso sí, sí, eso es. Pues te digo, llegar a comprar aquí una, Lemon Haze, una, sí, no, quizás que es, sabes si sea, en verdad, tienes que llegar y decir, a ver, dame de esa, pero a probar, sí, sí. No, pero es que incluso cuando cultivas, o sea, a mí me ha pasado que yo confundo, luego las semillas, y ya no supe cuál era, y yo, bueno, pues puede ser esta o esta, o sea, entonces ya, desde ahí ya te perdiste la variedad. Un análisis así ya, de microscopio, no sé cómo se haga, y se define. Bromatografía. Bromatografía, para definir. Pero lo que dijiste fue cierto, o sea, ya cuando no sabes qué es, sí, cuánto techo se tiene, que tú puedes como calcularle, cómo te, cómo te sientes, y luego terpenos, o sea, a qué sabe, ¿no? Cuáles son los olores que tienen sabor. Sí, bueno, aquí en México, bueno, me comentas que vienes de Colorado, este, pues aquí es la mota, estándar, o panteonera, que es la que más o menos, sí, y bueno, hasta dentro de las estándar, cada, cada tiendita tiene su, su estándar. Hay niveles. Entonces, puedo decirlo así, la estándar es una, pues sí, una estándar, algo que puedes encontrársela con coco, sin tanto coco, ramas, etcétera, y ya están las de calidad media, que ya tienen una que otra semillita, que hasta te sirve, para que también tú, sí, tú la tengas ahí, este, y sí, hablamos de una planta mejor cuidada, que ya tiene su forma, precisamente, de cogollos, este, y pues ya después vienen las premium, que ya, que son indoor, Bueno, más vale que sean indoor, sí, pero yo he encontrado, muy cuidadas. O sea, no he encontrado así premium, premium aquí, pero he encontrado unas muy buenas, que son de outdoor, y ahí tienen sus cocos y todo, pero tienen muy buen sabor, y te ponen muy, ay Dios, o sea. De hecho, bueno, es lo que alcancé a ver, y que Canadá busca más, también ya, ya no tanto la hidroponía, sino la tierra, que sepan a tierra, no sé qué tan. Sí, o sea, no es sustentable, o sea, si lo haces todo indoor, o sea, te gastas tanto dinero en electricidad, en todo esto, o sea, el futuro ya cuando se legalice, o en algún momento en el mundo, no puede ser todo indoor, tiene que ser outdoor, entonces, o híbrido, que es como el open greenhouse, que es un greenhouse abierto, entonces, y ese es según el plus de México, o de Latinoamérica, que puedes venir aquí, donde puedes cultivar, en buena tierra, es lo que he dicho yo, la avientas un coquito a la banqueta, y truena la banqueta, o sea. Es cierto, cuántas veces no se ha denunciado, una planta en tal lado, y ahí va el ejército a quitarla, que está en plena calle, y unas plantotas, o sea, no, o sea, ahora sí, bueno, que es algo que, de cierta forma, no se ve tan común, en Canadá, que son climas muy, muy diferentes. Sí, que tienes una, tienes un season, ¿no? Y porque neva y se pone muy frío, entonces, nada más tienes un season, y tienes que hacer todo en ese season, pero sí tengo que decir, que Canadá es el segundo exportador más grande de cáñamo, ¿no? O sea, primero es China y luego es Canadá, entonces, los canadienses saben cómo hacerlo, no solo eso, el lúpulo de cerveza, son los exportadores más grandes del lúpulo de cerveza, entonces, a veces sí, el weather, el clima tiene que ver, pero, ya cuando lo, ya tienes tantas eficiencias, y tienes tantos procesos bien hechos, no importa si solo puedes tener una season, si lo haces bien, puedes acapar el mercado. Bueno, pues amigos, ya llevamos como unos 40 minutos, ¿alguna otra pregunta que tengas para estos fine gentlemen? Para estos chicos, bueno, para esta tercera edición que ya viene, ¿qué nos espera ahí? ¿Qué hay que llevar? ¿Qué recomendaciones nos dan a todos los que vamos a andar por ahí? Pues bueno, bueno, de las recomendaciones que más tenemos hincapié es en el de no uso, de alcohol, u otras sustancias, asquenas al cannabis, lleven su propio material, o sea, su consumo personal, tratando de no exceder los límites, para que también no estén expuestos a extorsiones, que van a seguir, o sea, no porque ese día vayamos a rodar, la policía va a dejar de hacer su chamba. Sí. Entonces, también, extorsionar, sí, precisamente, entonces, es llevar su consumo personal, para que no estén expuestos a extorsiones. O sea, sí pueden ya llevárselos forjados, para ahorrar tiempo. para más comodidad. Para ahorrar tiempo. Este, no venta, precisamente, no compra venta de sustancias, de cannabis, todo en el mismo lugar, porque, pues, es precisamente, no es, no estamos promoviendo ninguna venta, precisamente, la rodada no busca ningún fin, este, lucrativo, no, no tiene ningún fin de política, más que la misma política misma de cambiar la, la ley. Sí. Pero no tiene ningún fin partidista, perdón, más bien. Apartidista, ya. es totalmente apartidista, no nos financia nadie, porque también hay de que, por la cercanía de, con Fox y todo, nos andaban diciendo que, ay, nos andaba financiando, no, para nada. Ojalá. Ojalá. Sí, es lo que comenté también en una entrevista. ¿Estáramos aquí? Sí, exactamente, ni estaríamos aquí, estaríamos en... ¿Están viendo, por favor? Aquí está el número de cuentas. No, no, obviamente no, pero sí, mochila, pero con unas pinches toquesotes del vato. De la granja Fox. Eso no existe. Según, eh. Este, bueno, volviendo a la rodada, noventa, que se cuiden del clima, de preferencia, pues, mayores de edad, y, ¿qué otra más? Cero drogas, cero mala vibra. Ah, sí, cero violencia. Cero violencia es lo que tratamos de demostrar siempre, que la comunidad canábica, este... Es una manifestación diferente. Sí, es una manifestación diferente, y aparte que puede convivir con la sociedad, precisamente, es lo que tratamos de mostrar con, con estas manifestaciones pacíficas, que... No somos desmadres, no pintamos. Sí, o sea, que somos, somos otros ciudadanos más. Queremos demostrar nada más que, pues, echamos humo. So, good vibes only. Bueno, y repitan una vez más, ¿cómo lo puede encontrar la gente en Instagram, en Facebook o en YouTube? ¿Cómo los encuentran? Ok, el Movimiento Canábico Guanajuato, ahorita nada más tenemos Facebook, igual nos encuentra el Movimiento Canábico Guanajuato, y la Roda tiene Facebook e Instagram, igual Roda Canábica León, ahí están las páginas del Movimiento Social. Ok, ¿y cómo se llama la empresa de video? Tempus Studios, con Z al final. ¿Y dónde lo encuentran? Igual en Facebook y en Instagram, para que nos sigan. Hay cualquier eventito, foto, que quieran. Sí, brava. Y la Bruja Pacheca la pueden encontrar en... ¿Qué platican? Instagram y Facebook también, Bruja Pacheca. Sale, sale. Bueno, hay mi canal de contenido canábico, es Región 420, el Señor Porro, ahí va a estar. En YouTube, ¿no? En YouTube, y bueno, Instagram y Facebook también hay. Señor Porro. ¿Señor Porro? Señor Porro. Pensé que dices algo 420. ¿Mande? Ah, Región 420, el Señor Porro es el personaje. Ah, ok, ok. Ok. Pues ya ven amigos, y si quieren comprar pipas, si quieren comprar, todo lo que sea, papeles, vapes, bangers, dabs, todo lo que quieran, no, no dabs, tenemos de aquí, tenemos de todo. Encendedores, bandetas, grinders, sí. De buena calidad, de marca, que tenga su garantía, etcétera, etcétera, vengan aquí a High Society Smoke Shop, que está aquí en León, está en la calle de... Paseo del Moral. Paseo del Moral, Moral. No, Paseo del Moral número 322. Ok, Paseo del Moral número 322, y aquí lo pueden encontrar. Y está abierto de lunes a sábado. Lunes a sábado, de 11 a 7 y media, y el sábado de 11 a 14 y media. Ok, bueno amigos. Igual, si necesitan llegar un poco más tarde, la mayoría de los que tienen sus números, y de su margen, entonces te llevo como respeto, y por lo menos. ¿Cuál es el Facebook o Instagram? En Instagram es High Society León. Ok. Todo junto, en el que pueden encontrar, entonces tenemos también el margen. Ok, lo voy a repetir. Y, como se llama en Instagram, lo pueden encontrar como High Society León, y también están en Facebook y en Instagram, les pueden mandar un mensaje. Pero eso va a ser todo por hoy. Gracias Bruja Pacheca, por salir con host aquí. Y a los amigos, gracias por venir. Y pues amigos, que tengan un buen día, y nos vemos hasta la próxima. Fizador. ¡Trao! Adiós.